Tengo mi sangre mezclada, se da un bonito color Del indio llevo malicia, del negro traigo sabor Yo soy canela y soy café, del español tengo gracia, lo más bonito yo lo heredé Del español tengo gracia, lo más bonito que le heredé Viva bailando la cumbia, a la orilla del mar Viva bailando la cumbia, a la orilla del mar Al vaivén de las olas, ay que viene Iván Al vaivén de las olas, ay que viene Iván Yo soy alegre y soy tropical, he jugado con el viento Con larga y con raza, también he visto palmeras coquetearle a ese mar También he visto palmeras coquetearle a ese mar Tengo mi sangre mezclada de tipo español De indio de tierra, de negro y de sol De indio de tierra, de negro y de sol Soy canela y soy café, del blanco negro y el indio, lo más bonito yo lo heredé De blanco negro y el indio, lo más bonito yo lo heredé De blanco negro y el indio, lo más bonito yo lo heredé Sí, sí, yo lo heredé Je, 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 yo lo heredé Sí, sí, yo lo heredé